Música Me parece que hay algunos fotógrafos o varios fotógrafos que han estado trabajando bien, que hacen buenas fotos, que hay una preocupación por su producción más allá de dónde toman las fotos, de los lugares y de la situación que se viva ahí yo pienso que hay una buena producción de fotografía Yo creo que Michoacán siempre ha sido uno de los estados que más ha aportado al periodismo Quizá a lo mejor han faltado también algunos medios que apoyen pero yo veo bien la producción de los fotógrafos michoacanos El tema será y seguirá siendo siempre es cómo hacemos fotografía y cómo usamos la fotografía Es bueno en el sentido de que estamos cada vez más vigilados, más vistos Es bueno también porque siempre que haya imagen hay creación En los que hacen fotografía con celular pues a lo mejor la creación, el gusto no es tan desarrollado pero pienso que se puede desarrollar, en ese sentido es importante En algunos otros aspectos como el desarrollo también de las redes sociales el enriquecimiento de lo que pasa ahí, me parece que también es importante Muchos de los que hacemos fotografía profesional o de los que hacemos periodismo nos preocupamos o descalificamos que no es importante o que no tienen autoridad Yo más bien sería de los que creen que hay que tener un poco de paciencia y de observar Quién sabe cómo se van a poner las cosas en el país, en la tecnología Entonces pues son redes sociales que existen, que es la sociedad la que la maneja Claro también hay que darnos cuenta que de pronto en el Facebook o en otros medios cuando haces algún comentario te cae la banda y te destruye o destruye cosas importantes porque hay cierta ignorancia de pronto en algunos asuntos pero no hay que descartarlo, no hay que decir hoy eso no sirve Eso es otro de un sentido El otro es en la parte profesional de la comunicación de los fotógrafos de prensa Yo creo que ha sido un avance muy importante Nos ha apoyado mucho, los tiempos ya no son igual que antes Nosotros siempre vamos a tener problema con el tiempo los periodistas Así sea se haga antes las cosas de las que pasen, siempre vas a tener problema con el tiempo porque se va a querer ganar Bueno, yo no les cuento mis momentos porque en aquellos años tenías que revelar pero aún así tenías que ganar, te tardabas un día, dos días de mandar las fotos pero tenías que ganar, ¿no? Hoy con lo digital casi está subiendo la fotografía en el momento y siempre es el tiempo, el problema no es el tiempo pero bueno, ¿eso significa que hagamos calidad de fotografía? Pues no, yo creo que no Yo, bueno, por la aparición de lo digital significa que estamos haciendo buena fotografía No, yo creo que hacemos buena fotografía los que estamos preocupados desde antes No me incluyo, perdón, hacen buena fotografía los que estaban preocupados antes por la fotografía Finalmente la cámara es una herramienta, ¿no? Ha sido un avance muy significativo rápidamente podemos hacer muy buenas fotos con pocas condiciones de luz podemos ser mucho más discretos pero yo siento y todavía creo que la foto la estás haciendo con esto, ¿no? Y con esto, entonces hay necesidad de una buena cámara pero también de ponerte a leer, de ponerte a chambear, de ponerte a pensar, de autocriticarte y como decía en la tarde, en la mañana en la conferencia de autocriticarte y de no hacerte muchas fotos Entonces tiene su desventaja La otra, para concluir, es el archivo, se corre el riesgo de perder la memoria histórica por la facilidad que hay de desaparecer, ¿no? Lo de los teléfonos, bueno, pues va a desaparecer muy rápidamente yo no sé cuándo, ¿no? Pero, digo, no se van a quedar las fotos para la posteridad de muchos años ojalá y el fotógrafo que la esté usando pues la esté guardando, la esté guardando y que ese software donde la esté guardando lo mude el rato antes de que se quede obsoleto Entonces, las posibilidades de que la fotografía digital hoy la fotografía periodística se pierda, es fácil Todo eso nos ha traído lo digital Entonces, la ciencia es bienvenida siempre, nomás hay que saberla utilizar Hoy el fotoperiodismo es mucho más riesgoso que antes mucho más este en todo el país, ¿no? No solamente en Michoacán, en todo el país Yo pienso que hay que pues tratar con cuidado todos los temas, ¿no? Yo, como decía hace rato, también no vale la pena una foto o una nota si está en riesgo tu vida, ¿no? Yo creo que hay que sobrevivir y hay que sobrevivir con los principios éticos del periodismo va a ser complicado el periodismo siempre va a estar adelante de todo y siempre habrá quienes digan oye, los periodistas generan la violencia siempre hay gente que dice cosas que no son ciertas pero pienso que sí vale la pena mantener la actitud de los periodistas de los fotógrafos y los reporteros que son los que están en la calle, ¿no? Pero hoy los fotógrafos de prensa viven mucho riesgo mucho riesgo los reporteros igual por eso yo pienso que sí es importante pues trabajar con cuidado antes yo recuerdo a mí me tocaba usar en guerras y todo eso en México pero pues era mucho más fácil trabajar podías trabajar sin riesgo de que te asaltaran sin riesgo de que te quitaran el equipo yo no digo que te quitan el equipo solamente determinados grupos el mismo gobierno te los quita ¿no? y los fotógrafos siempre han estado no solamente en México en general ¿no? son objeto de más fácilmente que los reporteros porque en una acción en un enfrentamiento pues este los policías no van a estar pensando si eres fotógrafo y te golpean bueno son los gajes del oficio pero ya cuando hay intención cuando hay cuando el objetivo es que es que te limiten pues eso sí ya es grave ¿no? pero pienso que el periodismo el fotoperiodismo solamente estamos haciendo un registro puntual para la historia ¿no? para el día para mañana y después de mañana para siempre y eso es lo importante Yo creo que lo que se necesita es voluntad ¿no? del gobierno de todos los gobiernos ¿cómo te va a proteger la ley? ¿en una balacera o en un reportaje? pues me parece un poco complicado la verdad entiendo y comprendo el trabajo que están haciendo y el esfuerzo muchas organizaciones de periodistas se necesita voluntad se necesita exigir voluntad ¿no? al Estado en principio porque es el que garantiza la convivencia de la ciudadanía ¿no? hemos trabajado mucho bueno han trabajado mucho en hacer leyes que vayan de acuerdo a las necesidades del país y en el mundo se ha trabajado mucho por la cuestión de los periodistas la ONU ha trabajado mucho hay garantías internacionales las guerras no empezaron en México y hay garantías para los periodistas en tiempos de conflicto armado que se aplican esas garantías que se han hecho a lo largo de la historia del mundo ¿no? en África en Centroamérica en muchas partes hay garantías yo creo que más que nada se requiere voluntad ¿no? hace poco por ejemplo una organización que se dedica a proteger a los periodistas estaban en la idea de que los fotógrafos usáramos chalecos antibalas yo me pongo absolutamente que se usan chalecos antibalas de los fotógrafos ¿no? porque si te pones chaleco antibalas estás siendo prácticamente parte del conflicto y no somos parte del conflicto se oye feo pero no somos parte del conflicto nosotros estamos al margen los periodistas estamos al margen de los cambios de las circunstancias ¿no? entonces yo creo que está bien el trabajo ¿no? que están haciendo pero finalmente nos damos cuenta que el aporte de muertos que han hecho los periodistas mexicanos es alto pese a las leyes ¿cuántas leyes más van a venir? muchas discursos de protección a los periodistas de uno y otro lado yo creo que yo soy escéptico porque bueno quizá me tocó desde muy joven ver muchas cosas de esta naturaleza estar en muchos lugares en conflicto en guerra y quizá a lo mejor por eso soy escéptico este y de los discursos ¿no? también no me gustan mucho los discursos las propuestas y más bien yo me preocuparía no solamente por los periodistas y los fotógrafos me preocupo por la sociedad porque si hay muerte asesinato como los periodistas andamos en esto pues a lo mejor nos toca pero no me gusta que haya protección a los periodistas y desprotección a la sociedad más bien protejamos a la sociedad y no somos parte de esa sociedad apliquemos los artículos de la constitución está bien que están haciendo trabajo que haya reclamos que haya protestas yo creo que no vale la pena como dije hace rato una foto a cambio de tu vida o una nota a cambio de tu vida tenemos que aprender a convivir tenemos que aprender a hacer nuestro ejercicio nuestro trabajo sin privilegios más que los privilegios que te da el oficio de respetar al lector de respetar a los protagonistas y nosotros no calificamos no podemos estar diciendo oye fulano de tal es tal o este es esto nosotros contemos la historia como es ahora contar la historia como es tiene sus riesgos pero siempre siempre los ha tenido es como si no bueno me da miedo que vaya a desaparecer el periódico impreso me da miedo no me da me tengo que adecuar a las circunstancias a lo mejor no me toca verlo pero ojalá y no desaparezca quisiera ahora pues más allá de cómo sea la presentación si en esta iPad o en esta o en esto el periodismo se va a seguir haciendo claro pero si me preocupa mucho que digan que se va en los periódicos van a cerrar bueno ya hay muchos periódicos que han cerrado no sé sufro con eso bueno la evolución ha sido muy muy drástica quienes vivimos quienes venimos de de otros años este nos damos cuenta que lo digital el mundo digital ha venido a reordenar los medios de comunicación la vida los negocios todo es una revolución digital y pues los que somos de otra época tenemos que adecuarnos a estas circunstancias tenemos que hacer periodismo para para en computadora o en páginas electrónicas a mí lo que me me gusta y lo digo siempre y me llama la atención es que hay que hacer periodismo sea cual sea el soporte decía hace poco un fotógrafo muy famoso mexicano famoso no por sus fotos sino por su dinero decía que ahora no les vamos a creer a los fotógrafos de prensa porque la foto digital puso en duda a todos y me parece que es hacer como hacerse propaganda porque en realidad lo que él está no cambia nada pero de lo que él está hablando es de lo ético y la digital lo mundo digital tenemos que aplicar la ética él lo que quería decir es que técnicamente es más fácil hacer cambios en una foto digital que en una foto de rollo pero siempre se hizo entonces hoy no podemos creer en el periodismo y hay gente jóvenes que repiten no es que ya ustedes no son cosas distintas la ética hay que aplicarla en esto no hay que mentir con una cámara digital hay que hacer las fotos y todo eso entonces va a haber gente que diga estas cosas pero yo creo que la ética hay que mantenerla sea cual sea el resultado sea cual sea la presentación es una presentación digital no importa tiene que ser buenas fotos respetando siempre al lector cambia la forma de hacer llegar la noticia bueno yo pienso que la disposición las ganas saber que en esto no te va a ser rico este que es un trabajo creativo que implica mucho riesgo mucho sacrificio mucha autocrítica y pensar que porque luego muchos jóvenes llegan porque piensan que la guerra es como las películas quieren ser fotógrafos de guerra y la guerra es muy complicada o solamente quieren hacer como estudiar periodismo para estar en las grandes televisoras en la radio ser como López Dóriga o Carmen Aristegui bueno pues muy pocos llegan a eso pero eso no implica que seamos menos importantes entonces en fin cuento muy brevemente en España se dio un fenómeno hace unos 20 años porque había crisis de los periódicos había una crisis porque no había jóvenes que estuvieran llegando a trabajar los periódicos no querían llegar a estudiar digo a trabajar porque habían terminado la maestría habían terminado la licenciatura muchos estaban haciendo la maestría y entonces pues como llegaban un periódico y pues órale te daban la escoba para barrer por supuesto que ellos no querían no digo que ese es el camino de todos estoy poniendo un ejemplo pero mucha gente piensa que saliendo de la universidad te espera el estudio si te espera el estudio tienes que chambearle mucho o las grandes redacciones o los grandes reportajes pues hay que hacer talacha las notas de hacer los boletines las notas de deportes o de policía bueno ahora policía está en otro nivel eso es lo que yo recomiendo a los jóvenes que quieren estudiar periodismo fotografía es un trabajo muy que requiere mucho sacrificio mucho mucho trabajo tiene su compensación tiene su compensación tiene sus méritos pero pues la gloria cuesta cuesta o el trabajo el éxito si cuesta mucho entonces hay que trabajar hay que pedalearle y hay que hacer talacha yo pongo otro ejemplo de García Márquez García Márquez es un personaje un escritor del que yo admiro mucho porque él siempre dijo yo soy un reportero y eso me encanta que digan porque ese oficio que yo soy un reportero es como de pronto se olvidan los que están en el medio entonces García Márquez decía yo soy un reportero pero García Márquez no empezó siendo así García Márquez tuvo que talacharle duro y después de muchos años de talache de persistencia de autocrítica pues llegó a donde llegó y ¡Gracias!